Comenzando el noveno capítulo del modo carrera con Chocolatito Galicia al frente del Real Valladolid. Acabamos de ganar al Barça con un gol de Mollejo en el último minuto. Tenemos un equipo de estrellas, tenemos un equipo con Azpilicueta, con Moisés Caicedo, con Andrés Iniesta, con Claudio Bravo en la portería, con Mollejo que nos ha dado la última victoria en un gol agónico en el último minuto y con toda la ilusión del mundo de poder llevar al Real Valladolid. Ahora a Europa. Lo hemos subido de segunda a primera división y ahora vamos a Europa, carajo. Ya está. Si no clasifico al equipo en esta temporada para Europa, me voy. Mira lo que hago yo con esto, Ajax. Me podéis comer todos los huevos, pero de una manera brutal. Piero no se vende. Hostia, contra el Atlético de Madrid. Vamos con todo a por el Atlético de Madrid. Este es nuestro once. Lo normal, están poniendo en el chat que sería que perdiese los tres primeros de inicio. De momento una derrota, una victoria y ahora vamos a por el Atlético de Madrid con Anthony Marcial. Comienza el partido. Vamos allá, chicos. Se me ordenan. Se me colocan. Hola, mi amor. ¿Cómo están? El streaming de San Marcial. ¿Qué pase de mierda? No, ¿cómo es eso? Sígueme. Y haré lo que te hiciera en la webcam. ¿Nos van a vacunar, Marcial? Madre mía, por favor. Se está parando mucho Black también, ¿eh? Está parando mucho Black. Presión en carajo. Presión en carajo. Bueno, bueno, bueno. Me hacen pasecitos de pro ahora también. Ahí mangamos ya con el lateral izquierdo. Sí, hombre. ¡Uy, uy, uy! Bueno, qué gol tú. ¡Qué gol tú! ¡Qué putísimo gol de mierda nos acaba de meter Héctor Herrera ahora mismo! Se acabó la broma ya del lateral izquierdo este. Todo banda derecha. Con Gonzalo Plata. ¡Ay, Gonzalo, por favor! ¿Para dónde o Black encima? ¿Para dónde o Black? Vete a la mierda, o Black. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde va? ¿Habéis visto a Bravo? ¿Habéis visto a Bravo? ¿Habéis visto a Bravo? ¿Se ha ido Bravo de su posición? ¿Lo habéis visto? Partido amañado, papá. Estamos funados, estamos funados, tío. Corren, corren muchísimo los del Atlético. No sé qué coño tomarán. No sé qué coño tomarán. Bien, bravo, hijo. Bien, bravo. Bravo, bravo. Joder, qué pases de mierda hacen los míos también, eh. Es que hacen unos pases de terrible mierda. La joya, confiamos en la joya. ¡No, Gonzalo! Mira, he dicho que no. He dicho que no iba a jugar por eso. Pero qué malo es, por favor. El streaming de Samu Galicia solo. No, ¿cómo es eso? Me tengo que reír. Menuda paliza nos acaba de meter el Atlético de Madrid. Menuda putísima paliza, de verdad. Diego Palacios. Saidi Yanko y dos millones. Aceptamos. Necesito un putísimo lateral izquierdo medianamente decente, por favor. Aceptamos rotación. Vas a jugar todo, Diego. Ya te lo digo yo. Queremos proteger el interés de mi cliente. 18 millones de cláusula. Me parecen perfectos. Me da igual. Simón. Y de sueldo, pues te voy a ofrecer. Si estás cobrando 16.000, te voy a pagar yo 19.000. Vale, enviamos oferta. Y Diego Palacios, nuevo jugador del Real Valladolid. Lo querían. Lo tienen. Raúm. No corras, amigo. Estás excluido. Número de Diego Palacios. Mis panas. ¿Qué número le ponemos a Diego Palacios? 25 es Víctor Mollejo, pero lo que vamos a hacer a Mollejo es darle el 18, que ya está aquí. Que pinta más. Y vamos a jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Mis panas. El streaming de Samu Galicia solo. Bienvenido, Ricardo. Oye, 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 oye. No se distingue. No se distingue. ¿Qué putas camisetas me ha puesto? Joder. Va, vamos a intentarlo jugar así. Aunque no distinga bien. Tengo abajo el radar. Que quieras que no, algo se ve. ¡Vamos! ¿Sabes quién no lo ha visto tampoco? Ese portero. Ese portero tampoco lo ha visto. Tres goles en cuatro partidos. Ya os digo yo el dato. Uy, qué pase de Andrés, eh. Cómo ha dejado ahí en el lobby al del Athletic Club. Qué golazo, eh. Diego Palacios. Para César, Azpilicueta. Azpilicueta que abre para Luis Pérez. Luis Pérez que tiene en banda ya a la joya ecuatoriana. A Gonzalo Plata. Que se inventa un regate ahora mismo. Andrés Iniesta que está también ahí pidiendo la pelota. Ojo porque Plata ve muy bien el desmarque. ¡Gramenberg! 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 Segundo festival de goles en el José Zorrilla, chicos. Festival de goles en el José Zorrilla. Mira, el Atlético de Madrid nos ha pintado la cara y ahora nosotros nos estamos vengando y le acabamos de meter dos al Athletic. Cómo odio este juego, tío. O tiene un partido que te pone la máquina, que no hueles la pelota como nos ha pasado contra el Atlético. O tiene otro que le meas ahora en la cara al Athletic Club, tío. No falla, Piero Incapié. ¿Para quién? ¡Ay, Gonzalo! ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste, Gonzalo? ¡A ver, Gonzalo! Tienes que marcarlo tú desde aquí. ¡A punto, Gonzalito Plata! ¡Ay, mollejo! Tenías que estar ahí más encima. Oye, me está gustando... Fuera de coñas ya, ¿eh? Me está gustando Diego Palacios. Me está gustando Diego Palacios de lateral, ¿eh? Cómo lucha. Cómo la pierde. Cómo la ha perdido ahí. Pero bueno, luchamos. ¿Qué es lo importante? Bien, Césitar. Césitar para Diego Palacios. Diego Palacios para Piero Incapié. ¿Para quién? Para Piero Incapié, que no se pone nervioso. Cómo saca la pelota jugada este Real Valladolid, chicos. Cómo saca la pelota jugada este Real Valladolid. Ahora sí, Diego. Ahora tienes que arrancar por banda. ¿A quién tienes? A Gramenberg. Tienes a Gramenberg en el centro. Ojito, porque la pierde. La pide también. Carballo, 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 Carballo. Gol, 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 gol. No, 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 no. Paradón, terrible. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Penal! ¡Árbitro! ¡Eso es penal! ¡Cómo nos roban! ¡Cómo nos roban! ¡Qué bien! ¡Qué bien Diego Palacios ahí a la anticipación! No le ha salido bien ahora, pero ojito, porque está Piero para decirle la ayuda. También Diego Palacios, que llegaba por allí. Gol del Atleti. Se pone feo el partido. Momento de controlar la pelota. Momento de controlar la pelota. ¡Ay, Palacios, por favor! ¡Qué miedo me has dado ahí! Momento de controlar la pelota. De ganar superioridad poco a poco al Atletic. ¡Bravo! ¡Lo puede solucionar, bravo! ¡Lo puede solucionar, bravo! ¡Otro paradón de Unai Simón, por favor! ¡Otro paradón de Unai Simón! ¡Dale, Mollejo! ¡Ay, mi madre, Mollejo, la que te han hecho! Bueno. Final del partido. Final del partido, 2-1. Sufriendo hasta el final, pero de momento dos partidos en casa, dos victorias, que es lo importante. Jugamos contra el Español. Jugamos contra el Español. Comienza el partido. Pierito en capié para Diego Palacios. Contra el Español. Toni Villa. Toni Villa que tiene que aparecer más, ¿eh? No ha estado muy bien en estos últimos partidos. Uy, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta volviendo otra vez al campo del Español. En el que siempre ha salido aplaudido. ¡Pero bueno! Pero estáis viendo esta jugada. ¿Qué tiene de real esta jugada? Sea un jugador que me la controla con el pecho. Hace una chilena. Mete un pase perfecto al hueco que ni Ronaldinho. Cuando no salía de fiesta Ronaldinho y estaba al 100%. Y luego casi me meten un golazo. Pero a vosotros os parece normal esto. ¡Para el lobby! ¡Uf! Andresito. Andresito. ¡Para Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo, 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 Gonzalo! ¡Ay, qué parada, por favor! ¡Y qué mal tirado! ¡Qué parada y qué mal tirado, por favor! ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ese es el pase! ¡Terrible golazo! ¡Terrible golazo! ¡Revienta la pelota! No sé ni cómo reventar la pelota. No sé ni qué celebración hacer. ¡Ay, ay, 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 ay! Gonzalo, por favor. Fíjate qué jugadón, eh. Asistencia de Iniesta. Mira, pum. Lo mató. Lo mató. ¿Por dónde entró, Gonzalo? ¡Ay, papá! Por toda la escuadra, papá. Eso no es fuera de juego. ¿Por qué está tan solo este tío aquí? Menos mal que tenemos a Dieguito Palacios. Dieguito Palacios, niño. Por fin tenemos un lateral en condiciones. Nadie. Bueno, por todo el centro. ¡Sácale tarjeta ya! ¡Sácale tarjeta ya! No paran de hacernos faltas, eh. No paran de hacernos faltas. Pero tenemos a Gonzalo. Mira cómo corre, cómo corre. ¡Gonzalo, empátamelo! ¡Empátamelo, Gonzalo! ¡Empátamelo, Gonzalo! ¡La concha de la lora! ¡La concha de la lora, Gonzalo! Revienta al banderín. Revienta al banderín y canten el gol. Canten el gol. Doblete de Gonzalo Plata. Doblete de Gonzalo Plata. ¡Doblete de Gonzalo Plata! ¡Qué bien se vive con un lateral izquierdo, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien ahí ahora César Azpilicueta! ¿Para quién? Pues para Claudio Bravo. ¡Que vengan a presionarnos! ¡Que vengan a presionarnos si quieren! ¡Vamos ganando, carajo! A Azpilicueta. Para Luis Pérez. Luis Pérez para Gonzalo Plata, que se está marcando un espectacular partido. Que vuelve a coger la moto otra vez. ¡Ojito! ¡Ojito! Porque es el rillén de Luis Andrés Messi. De Luis Andrés ya no sé ni lo que digo. ¡Cómo la pisa! ¡Cómo la pisa! ¡A presionar! ¡Presionen perros! ¡Presionen perros! ¡Presione Gonzalo! Está entero Gonzalo Plata, ¿eh? ¡Mollejo! ¡Te vi, Mollejo! ¡Te vi, Mollejo! ¡Te vi, Mollejo! ¡Te vi, Mollejo! ¡Mollejazo! ¡Mollejazo! ¡Menudo revulsivo! Abusando del español. Voy a subir este vídeo a Xvídeos. Moi Caicedo. Con dos personas. ¡Madre mía! ¡Uy, qué clase! ¡Qué clase de Moi! Espérate, porque encima va a poner el pase. ¡Uy, moi, 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 moi! ¡Uy, moi, 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 moi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parezco mexicano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué jugadón! ¿Habéis visto el jugadón de Moi? ¿Cómo se ha ido de dos como un top class mundial? Mollejo, niños, que tienes una velocidad encima. Mira qué velocidad. ¡Gonzalito! ¡Está solo Gonzalo! ¡Gonzalo controla con el pecho! ¡Gonzalo será cómodo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Me vuelvo loco, papá! ¡Me vuelvo loco, papá! ¿Habéis visto? ¡Ni ha caído la pelota! ¡Controlcito con el pecho! Plata-Goz. Primer hack-trick de Plata en primera división. Tres goles. Plata-ultra táctico. Plata nivel 99. Plata nivel Goz. Plata nivel Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres Messi? ¿Quién eres CR7? ¿Quiénes sois? Plata táctico. Abrazo con Bravo. Y partido resuelto. Goleadita el español. Goleada el español. 1-4. Fin del partido, chavales. Contra el Lega. Mucho mejor equipo que el Leganés. Vamos a ver qué va pasando. Mientras tanto, bienvenido Martix. ¿Cómo estás? Por plantilla lo tenemos que ganar. Por plantilla lo tenemos que ganar. Pues primer gol del Lega. ¡Gol de Andrés! Primer gol de Andrés Iniesta. La segunda parte la vamos a jugar, ¿eh? ¿Tendremos a Gonzalo Plata táctico hoy también o no? Qué bien, Granvenberge. Iniesta. Iniesta, que vea Gonzalo. Iniesta, que vea Gonzalo. Se conocen bien. Se conocen bien, Gonzalo. Gonzalo táctico ha vuelto. Gonzalo táctico ha vuelto. Cuatro goles en dos partidos de momento. Cuatro goles en dos partidos. Gonzalito salvándolo. Madre mía, tú. Se pone modo diablo. Modo diablo, modo sexy. Ha reventado la red. Me va a tocar comprar una red nueva y todo. Madre mía, qué disparo. ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 por favor! ¡Qué diablura! Intenté la diablura. Intenté el disparo prohibido. Gonzagot. 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 Gonzalo táctico. ¿Para quién? Madre mía, cómo estamos jugando. Moisés. ¡Moisés! ¡Golazo de Moisés! ¡Golazo de Moisés! ¡Véanlo! ¡Celébrenlo! Moisés Caicedo. Primer gol con el Real Valladolid. Primer gol de Moisés Caicedo con el Real Valladolid. ¡Celébrenlo! ¡Mira, Moï! ¡Mira, Moï! Caicedo, eh. Ahí tienen a Caicedo. ¡Buah! Menuda tragada del portero del Lega. Bien despejado, Palacios. ¡Vámonos, Moïejo! ¡Vámonos, Moïejo! ¡Que no te va a parar nadie! ¡No te va a parar nadie, Moïejo! ¿Qué hacemos? Vaselina. Intentamos vaselina. ¡No, la guarra! ¡Ay, qué parada, por favor! ¡Ay, qué parada, por favor, por intentar hacer la guarra! ¡Me la ha parado por sucio! ¡Me la ha parado por sucio! ¡Pierito! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Tenía que haber tirado directamente con Moïejo, tío. ¡Arbitro, por favor! ¡No paran de darme hostias, arbitro! ¡No paran de darme hostias! ¡Eso tampoco es falta! ¡Ay, Moïse, por favor, que me da algo! ¡Que me da algo, Moïse! ¡No juegues así con mi corazón! ¡No juegues así con mi corazón! ¡La puta madre que me parió! ¡Joder, Moïse, Caicedo! Titular el próximo partido, ya os lo garantizo. Ya os lo garantizo. Os digo una cosa. Tenemos un partido jugado menos que todos. Tenemos un partido menos. Si ganamos, si ganamos, nos metemos en Europa. Caicedo titular y Moïejo titular. Salimos con esto. Si ganamos, estamos en Europa. Mentalidad do Tiburao. Do Tiburao blanco. Putísima mentalidad de megalodón, eh. Hoy no se puede pechear. ¡Ay, ay, ay! ¡Duelo! ¡Duelo! ¡Ay, ay, ay, Moïejo! ¡Ay, Moïejo! Madre, cómo corre también este el del rayo, ¿no? ¡Ancara Messi, Ancara Messi! ¡Ay, qué parada! ¡Qué putísima parada! ¡Qué putísima parada! De Claudio Bravo. ¡Brutal! Y se viene la contra. Tenemos que matar ahora a Moïejo, eh. Corres mucho, Moïejo. Tenemos que matar. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Luis! ¡Gol! ¡Gol impropia del rayo! Y se lo dan a Moïejo. Este juego está loco. Este juego está loco. Este juego está loco. Este juego está loco. Es una putísima mierda. Y encima cuesta 80 euros. ¡Qué juego de mierda es el FIFA 22! ¿Qué ha pasado ahí? Y el portero se queda mirando. ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! 80 euros nos han sacado por este juego. La pide Luis Suárez. ¡Ay, qué pase más bueno, Gonzalo! ¡Killer! Tenía que haber pasado a Moïe. ¡Ay, Roberto! ¡Qué parada! ¡Ay, Roberto! Digo, Claudio Bravo. Cría que era nuestro portero de siempre. Fíjate, Andrés no puede con el culo, por favor, chicos. Hay que hacer aunque sea falta. O cortarla, como acabamos de hacer ahora. Andrés, necesito que me des un último pase bueno. ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés, que sí! ¡Ay, Andrés, que sí! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Matamos el partido con terrible golazo! ¡Matamos el partido con terrible golazo! ¡Matamos el partido! ¡Nos vamos a Europa! ¡Hemos pasado de ir a primera en Europa! ¡Nos colocamos cuartos! ¡Nos colocamos cuartos! ¡Real Valladolid, cuarto clasificado ahora mismo de primera división! ¡Qué terrible golazo de Suárez! Tenía ganas de que marcase Suárez porque llevaba algunos partidos sin marcar. Creo que es fuera de juego esto. ¡No! ¡Ay, bravo! ¡Cómo me fallas eso, por favor! ¡Cómo me fallas eso, por favor! ¡Arbi, pita el tiempo ya! ¡Estamos en Europa! ¡Estamos en Europa! ¡Ganamos al Rayo 0-2 y nos colocamos en puestos europeos. Aquí lo tienen. 15 puntos a 2 del primero del Real Madrid. Aquí lo tienen. 7 partidos jugados. 5 ganados, 2 perdidos.